Hablemos de otro accidente no muy lejos de ahí, sobre la avenida Defensores de Chaco, esta vez sin víctimas mortales, sí dos ocupantes que salían con algunos golpes en el cuerpo, pero sin heridas graves. Hablamos de este Toyota Beach que circulaba sobre la avenida Defensores de Chaco desde el mercado de Abasto con dirección hasta Cuatro Mojones. Según el familiar que estaba justamente en ese lugar en el accidente cuando concurrimos, habría tenido un exceso de velocidad y subió el paseo central que tiene una altura bastante importante. Este vehículo llegó a volcar, cuando nosotros llegamos ya estaba puesto cuatro ruedas y bueno, los daños son bastante importantes, tanto en el parabrisas como en el techo y dentro del habitáculo. Y los jóvenes, hablamos de las víctimas, David Ignacio Vera, de 19 años, que estaba conduciendo y que estaba con Alejandro Lesme de 20 años, según dijeron estaban viniendo de la facultad y bueno, tuvieron este percanso automovilístico. Con suerte podemos decir porque no fueron ni trasladados hasta el hospital, teniendo en cuenta que salieron por su cuenta. ¿Pero por qué, Sergio, el accidente? ¿Iban muy rápido? ¿La pista estaba mojada? ¿Trataron de desviar algún bache? ¿Estaban jugando carrera? ¿Por qué pasó? Según la policía, había una alomada antes de esta zona donde volcaron. Nosotros contratamos en el asfaltado que había marcas, de que subieron el paseo central y terminaron volcándose hacia el otro lado, cambiando de carril. La que, lo que, por lo menos estos jóvenes dicen que, hablamos de familiar, dijo que venía a una alta velocidad, le comentó, le confesó eso, el familiar que estaba manejando, hablamos de Ignacio Vera. También, finalmente, tuvo que llegar la grúa para poder despejar la zona y ningún vehículo fue afectado, teniendo en cuenta el horario, cerca de las 2 de la mañana y el poco tránsito que hay en ese momento. Vamos a escuchar lo que decía el oficial Sergio González de la Policía Nacional. La policía Nacional